Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver el ejercicio 14, parte D, D de dedo, parte D para piano o teclado, que viene siendo el círculo de C en su tercera versión y esta vez es acompañamiento o armonía con la mano izquierda y su respectiva escala de C mayor. Con la mano derecha, ok mis amigos, bueno vamos nuevamente armando el círculo, sus acordes, recuerden, déjenme acomodar aquí bien la cámara, recuerden que aunque aquí vemos una nota negra, luego dos, luego tres, no es que sea una, dos, tres, porque en el teclado siempre van a ir las teclas negras, dos y tres, dos y tres. Solo que aquí de esta que parece una, no salieron más allá las otras dos, porque en realidad son tres, para no desubicarnos, ok, por lo tanto si este es Do, donde hay dos negritas a la izquierda, este es Do, entonces una antes, medio tono es Si. Por eso acomodé así la cámara para, para partir de aquí hacer el acorde de Si mayor, ok. Entonces vamos a armar los acordes, los cuatro acordes del círculo de Si en su tercera versión. Entonces va a ser un Si, Re sostenido y Fa sostenido, es Si mayor. Ahorita los voy a hacer con estos tres dedos que es anular, medio y índice. Si, Re sostenido y Fa sostenido. Recuerden que cuando es el ejercicio con escala, solo se tocan dos veces cada acorde. Entonces dos veces Si mayor. Luego Re sostenido y Fa sostenido y La sostenido. Dos veces, Re sostenido menor. Luego Mi mayor, Mi, Sol sostenido y Si. Dos veces. Y luego Fa sostenido mayor, Fa sostenido, La sostenido y Do sostenido. Dos veces. Y volvemos a empezar con Si. Ok, entonces lo voy a hacer dos veces, dos vueltas pues, mencionando los acordes en la primera vuelta y en la segunda ya en silencio. Para que aprecien el sonido. Ok, entonces a ver. Entonces comenzamos con Si mayor dos veces. Do sostenido menor. Creca Re sostenido menor. Mi menor. Mi mayor, perdón. Y Fa sostenido mayor. Otra vez, para no fallar. Este, Si mayor. Re sostenido menor. Mi mayor. Y Fa sostenido mayor. Ahí está. Ese ahí no hubo error. Ese ahí no hubo error. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Y con estos dedos, con la mano izquierda. Con la derecha, entonces, ahora vamos a armar la escala de Si mayor. Ok. Entonces sería Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido. Bueno, ahorita las voy a mencionar. Bueno, ahorita las voy a mencionar. Este, Sol sostenido, La sostenido y Si. Pero aquí recordemos la digitación, que es de que cuando comenzamos con el dedo meñique, perdón, pulgar, este, solo abarcamos tres dedos y luego este pulgar se pasa por abajo hasta el Mi. Y luego ya continuamos con los demás dedos. A ver, lo voy a hacer despacio. Entonces sería Si, Do sostenido, Re sostenido, luego este pulgar por abajo hasta Mi, la nota de Mi. Luego, ya con los demás dedos, este, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si, aquí con el meñique. Y luego ese regreso, pues son con los mismos dedos. Siempre que regresemos con el dedo meñique, son todos los cinco dedos y luego ya brincamos con el dedo medio para completar la escala. Que sería de esta manera. Si, también se pueden mencionar Si, Si bemol, pero bueno, a veces no se usa repetir la nota. Entonces Si, La sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, Re sostenido, Do sostenido y Si. Ahí está. Y de ahí y de regreso. Eso es lo que vamos a hacer con nuestra mano derecha. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Yo voy a ocupar ahorita estos tres dedos, este, para que se vea claramente qué notas estoy usando. ¿Ok? Y acá, pues ya la digitación que debe de ser. Entonces sería, este, recuerden que acá son dos veces cada acorde. ¿Sale? Entonces mucho cuidado y muy despacio porque este ya está un poquito más difícil de que usa prácticamente todas las teclas, este, negras. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero, 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 las usa, este, en, en esa octava que estamos manejando. Todas las, todas las teclas negras. O sea, sostenidos, notas alteradas. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a ir mencionando los acordes y luego ya la segunda vuelta en silencio. O si me falla, repito esa vuelta. Este, lo que me falle lo voy a repetir. ¿Ok? Sería, este, si mayor, re sostenido menor, mi mayor y fa sostenido mayor. Ahora sin hablar. ¡Ay! Ufff, no me falló. Ahí estuvo, amigos. Cualquier duda regresa en el video. Uno, en la primera vuelta mencioné los acordes y en la segunda vuelta en silencio. Ok. Vamos entonces ahora, como siempre, a la digitación oficial. Este dedo sí toca, este no, este sí, este no, y este sí, alternadamente. O sea, que estos tres dedos sí tocan y estos dos no. Para los acordes. Y recuerden que en esta forma el dedo anular casi tapa al meñique, que es el que realmente está tocando. Pareciera que toca el anular, pero no. Por eso ya lo hice con estos tres dedos en el ejemplo anterior, para que vean qué notas estoy ocupando. Pero ahora, pues, con la digitación oficial. Y acá, esta digitación no cambia, es la misma. ¿Vale? Entonces, muy despacio, sería, este, entonces, si mayor. Re sostenido menor. Mi mayor. Y fa sostenido mayor. Me falló, entonces, repito. Si mayor. Re sostenido menor. Mi mayor. Y fa sostenido mayor. Ahora, sin hablar. Ups. Apenitas y sin fallar. Ok, mis amigos. Entonces, este, ahí, ahí, ahí tuvieron. No fallé, entonces, ahí pueden repetir el video para que, si tienen alguna duda. Y lo hice relativamente lento. Ustedes, ya con la práctica, lo van a poder ir haciendo cada vez más rápido. Y es una práctica muy, muy buena. Este ejercicio 14, parte D, de dedo. Que viene siendo, o círculo de, de sí, en su tercera versión. Hecho con su propia escala. Escala de sí mayor. Ok, mis amigos. Bueno, pues, si, si estos ejercicios y consejos fueron de su agrado y utilidad. Espero me compensen con sus likes. Y, este, ya saben que les mando abrazos a todo mundo. Y, en especial, a mis suscriptores. Y, también, a los suscriptores nuevos que van llegando. Bienvenidos sean a mi canal. Y, ya saben que, a todos mis suscriptores, los considero como mis amigos aquí en YouTube. Así que, me da gusto tener ya, poquitito más de 26,000, este, amigos aquí en YouTube. Gracias por su apoyo. Igual, yo los seguiré apoyando con nuevas clases cada vez más. Y, más adelante, voy a abarcar otros instrumentos que, por falta de tiempo, no los he incluido por el momento. Ok, mis amigos. Bueno, pues, entonces, este, cuídense mucho. Y, nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. Bye.